Hola amigos, ¿cómo están? Soy ese amigo OneMore1988. Espero que se la estén pasando de maravilla. En esta ocasión, por medio de este video, quiero invitarlos a un sorteo que se va a estar llevando a cabo cuando lleguemos a los 92,000 suscriptores. Vamos a estar sorteando dos billetes en cada una de las redes sociales. En total, vamos a estar regalando 10 billetes. Así es que para poder participar, lo único que tienen que hacer es comentar este video en la parte de abajo. Y se estarían ganando la oportunidad para llevarse un hermoso billete, en este caso de 20 pesos del año 2021. Nada más ni menos que esta chulada que están viendo ahorita en su pantalla. Se lo podrían llevar ustedes completamente gratis con el envío incluido. Así que recuerden, para poder participar, lo único que tienen que hacer es fácil, es comentar debajo, estar suscritos y calificar el video. Recuerden que vamos a estar verificando esos tres pasos para, en este caso, para que cumplan con la regla. Y repito, son billetes muy bonitos, la verdad muy hermosos. Y esperemos que en el futuro los ganadores los puedan presumir y que ustedes sean uno de ellos y los tengan en su colección exhibiéndolo. Ya que habla sobre la hermosa cultura, que es la cultura mexicana, sobre la hermosa historia que tiene el país mexicano. Y repito, espero que les guste el regalo a los ganadores y suerte para los futuros ganadores. Pues repito, las reglas, lo único que tienen que hacer es comentar en la parte de abajo, en los comentarios, calificar el video con un like, con un dedito arriba y comentar. Y listos, ustedes ya estarían más que apuntados para la rifa. Así que suerte a los futuros ganadores.